Comunicación telefónica en MDB 2017 Pero bueno, estamos a la aires con nuestra queridísima compañía Macarena Lía ¿Cómo le va Maca? Buenas tardes equipo, buenas tardes Pablo, a todos hacia el piso Antes de contarles cómo se encuentra Buenos Aires Y todo, les cuento que estoy con una información de último momento En este momento estamos en plena 9 de julio Donde a partir de las 7 de la mañana Se movilizó hasta aquí lo que es precisamente la agrupación Barrio de Pie Reclamando a lo que es el gobierno nacional por el hambre que está viviendo hoy por hoy nuestro país De manera totalmente pacífica, armando una olla popular Estamos con referentes de capital, de provincia y a nivel nacional ¿Me toman bien ustedes allá? Sí, perfecto Fuerte y claro, como diría la publicidad Perfecto, muy bien, ya les voy a mandar la... Bueno, bueno La tomábamos bien hasta que pum, se cortó lamentablemente Pero bueno, esto es radio en vivo y esto puede pasar, ¿no? Puede pasar Mientras que yo... Macarena, ¿usted tiene algo para decir? No, se llaman a los dos No, a él no A él sí Este... Se puede cruzar en mi camino Uy... Durísimo Durísimo, ¿no? ¿Y entonces? Y bueno, dejaré de estudiar que va a ser No, no Puede ser, hay un curso de chef que podría ser por ahí y chau Es la publicidad La verdad que cuando viene, no sé por dónde empezar a preguntar Pero sí, hay que empezar a preguntar Yo veré por dónde empieza a responder Es de conocimiento público Todo lo que está sucediendo con Enacón Lo que está sucediendo con las radios Que no están con sus cuestiones en orden ¿Cómo va? ¿Cuál es la orden que baja de gobierno Para empezar a poner orden En el desorden que hay? Una radio superpuesta con la otra Una frecuencia encima de la otra ¿Por qué no nos contas un poquito? ¿Cómo va a terminar esto? Porque ya empezó Yo he escuchado lo anterior De declaraciones tuyas Y ya comenzó a andar Pero estamos acostumbrados a que comience a andar Y después no termina a andar nunca Ese es el problema Sí, el tema que cuando ciertas cosas comienzan a andar Hay quienes se preguntan y se preocupan Porque se hacen ciertas cosas Y cuando las cosas no empiezan a armar Hay gente que se preocupa Porque no se hace nada El tema es que hay que empezar a poner cierto orden Y como todas las cosas Bueno, hay ganadores y perdedores Y lo primero que se resolvió Que esto por ahí fue tomado Por ciertos sectores de la comunicación Con cierta preocupación Pero es para que nos ocupemos No para que nos preocupemos Fue una decisión Dentro del Ente Nacional de Comunicaciones De transparentar Algo que no es nuevo Algo que se venía haciendo Pero era justamente en esta fusión De ex AFCA, ex AFTIC Concentrados los dos entes Exactamente En una sola oficina Al reorganizar toda la estructura Bueno, por ejemplo Se dispuso que una dirección Que es una dirección técnica Que nuclea las actividades De los dos exorganismos En uno solo La dirección de control y fiscalización Tome a su cargo Los procedimientos que tienen que ver Con radiodifusión ¿Qué significan estos procedimientos? Que pueden llegar Y esto por ahí es lo que asustaba O sigue asustando Que puede llegar al decomiso de equipo Al secuestro Ya decomisaron equipos ¿No? Ya decomisaron equipos Seguirá ocurriendo Pero claro Ojo De comisar equipos No es un capricho Es un proceso Y es un proceso Que en muchos casos Lleva Bastante tiempo Y cuando hablo de bastante tiempo Bastantes años Dos, tres, cuatro años Y no se lo hace Tampoco por capricho Repentinamente Sino que aparte de ser Un proceso Que puede tener distintos orígenes Participan otros actores Como por ejemplo En ACOM Por sí mismo No puede realizar Esos operativos Que lleguen a un secuestro de equipo Debe intervenir La justicia federal No la justicia La justicia El ETR federal El juez federal Es el que tiene que emitir La orden Y los técnicos Que llegan De esta dirección De control Y fiscalización Llegan acompañados Por la fuerza pública Que dispone El juez federal Que generalmente Es fuerza pública Federal Ya sea Policía federal Gendarmería Prefectura Lo que En el lugar Y en el momento Se disponga ¿Y a qué vienen Estos operativos? Generalmente Vienen Como decía yo Con una serie De antecedentes Que tienen Dos vías En general Una vía Es Y esto uno lo puede ver En la página de NACOM Si entra en servicios audiovisuales En la pestaña Que dice servicios audiovisuales Creo que es la segunda NACOM.gov.ar Si abrís ahí Vas a tener una serie de ítems En Servicios, registros, solicitudes Y denuncias Denuncias Oprimí denuncias Y ahí sale un formulario Donde Los radiodifusores O terceros Pueden hacer denuncias De características técnicas Sobre Determinadas señales Que Están Irrumpiendo En el dial Y que por ejemplo Pueden producir Determinadas interferencias Acá por ejemplo En Radio 10 Yo tengo Conocimiento Aparte A mí me pasó De que estamos Escuchando la radio En un sector de la ciudad Anoté a brombolera Con 15 cuadras de acá Y se superpone una radio Y me la tapa Eso puede dar lugar A una denuncia De interferencias Esa denuncia ¿Quién la hace? El dueño de la radio La tiene que hacer El radiodifusor Más aún Cuando es un radiodifusor Que Está autorizado A A prestar el servicio Es decir Se le ha Autorizado O se le ha otorgado Una licencia A través de un proceso Licitatorio Para ocupar Determinada frecuencia Con determinadas Características De potencia Y con determinada Cobertura geográfica Entonces Esa persona Detecta Que hay una interferencia Hace la denuncia Están ahí Los papeles Donde formaliza La denuncia La introduce Por mesa de entrada Que lo puede hacer En una delegación Jurisdiccional De NACOM O en la sede central De NACOM Eso pasa por un proceso Técnico Donde Los técnicos Bueno Corroboran Que Esto es así Que esto es fehaciente Y donde se genera Esa interferencia La interferencia No solamente puede ser De un radiodifusor Puede ser De un montón De condiciones técnicas Que Irrumpen Con algún tipo De señal En lo que es Lo que se llama El espectro radio En el espectro de radio También hay agujeros negros Como en la televisión Sí Hay lugares Que donde vos colocás Una frecuencia Indiscutiblemente Te va a pisar La que tiene A la derecha O a la izquierda Sí Incluso No necesariamente Tiene que ser Una frecuencia próxima Se pueden producir Lo que se llaman Señales espurias En cualquier lugar Del espectro radioeléctrico Que no solamente Tiene que ver Con la radiodifusión En la frecuencia modulada Que es un tipo De frecuencia O en la amplitud modulada Sino también En una serie De otros servicios Y ahí viene La segunda causa De denuncia Que algunas veces La formaliza O la fuerza aérea O este Lo puede formalizar El mismo ENACOM A través de sus centros De control Y es cuando Distintas fuentes De señales Irrumpen En la banda De frecuencias De la aeronavegación Como puede ser En el caso nuestro Que es un tema Embromado Porque tiene Repercusiones penales Porque llega a haber Algún siniestro Independientemente De la repercusión Penal grave Puede haber un siniestro Entre dos aviones No solamente Claro De la aeronavegación O dificultades En el aterrizaje O el despegue Porque hay interferencias Pero también No solo ocurre En la aeronavegación Sino también En la navegación marítima Por supuesto Ahora El problema Si bien nosotros No tenemos mar Es la misma El mismo sistema De radio de frecuencia Ya que detectar Donde está La fuente De radio de frecuencia Que puede generar Algún tipo De Como se puede decir También Técnicamente De ruido Dentro de lo que es Ese espectro Y entonces Ocurren los dos casos El problema Es que Puede ser Un procedimiento Técnico Administrativo Si la fuente De ruido Es una fuente Detectada Y es una fuente Que tiene Autorización Para emitir Pero tiene que hacer Algunos ajustes El problema Es cuando esa fuente De ruido Es un radiodifusor No autorizado Entonces se declara La ilegalidad Es un trámite Administrativo Donde declara La ilegalidad De la señal Porque no está Autorizada Y ahí comienza Todo un procedimiento Que puede derivar Porque además Se le intima A la persona Se le declara La ilegalidad Y se le solicita Que inmediatamente Cese las transmisiones Gustavo Matías Fusetti Te saluda Dígame Una persona Que tiene una radio Ilegal ¿Qué es lo que tiene Que hacer Que procesos Administrativos Para estar en regla? Bueno Hay distintos tipos De situaciones Que se presentan En la En la denominada Ilegalidad Una si por ejemplo Es Un radiodifusor En una localidad Del interior O en una localidad Semiurbana Una localidad Que está fuera De lo que se llama Zona de conflicto Que esto fue creado El siglo pasado ya Por el CONFER Que ocurre En las grandes ciudades Como en Salta Por ejemplo No así En localidades Del interior De la provincia Y si es un Radiodifusor De un régimen De baja potencia Ha tenido Y tiene la posibilidad De presentar Sus papeles A través también De esa De esa pestaña En la página web Donde dice Licencias De qué manera Puede tramitar La autorización Para el funcionamiento De una emisora De baja potencia Ahora bien Hay localidades Donde se han Hecho Concursos Públicos Donde se ha convocado Y se ha dicho Se llama Concurso Para la explotación De un servicio De radiodifusión Por modulación De frecuencia En tal localidad Con tal alcance Con tales características Bueno Hay que presentarse Al concurso ¿Qué es lo que ocurre? Y mirá Mirá lo que Lo que sucede En muchas localidades Que vos tenés gente Que se presentó A concursos Que le fue bien En los concursos Que ganaron Su concurso Que presentaron Su carpeta técnica Que le aprobaron La carpeta técnica Que habilitaron La emisora Que hizo Todos los registros Impositivos Correspondientes Que aporta Al ente de control En su momento Del confer Después del AFSCA Ahora en ACOM Como tienen que ser Todas Las empresas Que participan En este tipo De concursos Y resulta Que en la misma localidad Le surgieron Otros radiodifusores Que no se presentaron A concurso Que ocuparon Cualquier frecuencia Que no tienen Los filtros adecuados Los equipos homologados Y lo que te plantea La persona Che Yo fui por derecha Yo cumplí con todo Y además Aparte de todo eso El mercado En el caso De las emisoras Con fines de lucro El mercado Se ve enrarecido Porque participan Jugadores Que no están autorizados Gustavo Tengo una propuesta Usted creo que El tema cortes Y tiempo Minuto a minuto Sí Tenemos que pagar Pagamos Y seguimos ¿Te parece? Ya venimos Te quedaste sin gas Cuando estabas Encanta verle la cara Preguntarle al alumno Al profesor Es muy duro Tengo que terminar De contestar Lo otro Claro El segundo paso Es justamente Otra resolución Que ya salió De ENACOM Pero que Necesita La reglamentación Que es un proceso De iniciar La normalización De frecuencias moduladas ¿Cómo sería este proceso? Claro Se empezaría Por Sacando afuera Las zonas de conflicto De Poder regularizar Los famosos Permisos precarios Y provisorios Que La mayoría de ellos Son de la década Del 80 Fíjense Cuanto dura Un permiso Precario Y provisorio Casi al infinito ¿El siglo pasado? Exactamente También regularizar La situación De Las Las emisoras De organizaciones No gubernamentales Del tercer sector Del sector comunitario De la tercera parte Que sigue vigente De entender Una tercera parte De comunicación estatal Una tercera parte De De Empresas Con fines de lucro Y otra tercera parte De organizaciones Sin fines de lucro Donde Ahí Lo que pasa Es que hay que Emparejar bien La cancha Porque En muchos lugares Y pasa muchísimo En las zonas De conflicto En que el 90% De las emisoras Son del sector Comercial Con fines de lucro Eso hay que bajarlo A una tercera parte ¿Entran únicamente Las emisoras de radio O también los canales De televisión? No, todavía Las emisoras de radio Lo que está pasando Con los canales de televisión Nosotros ya estamos Viviendo un proceso Desde hace varios años Que se llama El apagón Analógico Es decir La televisión Tal cual la conocemos En gran parte Los canales bajos Al aire Que denominamos Todo 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 ese Ese segmento Del espectro Radioeléctrico Tiene que ser liberado Para otros usos Entre esos La telefonía móvil Porque la gente reclama No, queremos mejor calidad Bueno, sí Pero para eso Hay que habilitar Parte del espectro Radioeléctrico El espectro radioeléctrico Hasta ahora Hasta que no se descubran Otro tipo De cuestiones Es Un recurso Limitado Yo tengo una serie De bandas Y frecuencias Quiero tener Más y mejor Telefonía móvil Bueno, tengo que ocupar Reordenar Y ese es el gran El gran desafío Que tenemos Reordinar El espectro radioeléctrico Con todos los servicios Se achica El espectro radioeléctrico De la televisión Tradicional Se lo concentra En una serie De canales En una banda De frecuencias Donde allí Se va a proceder A mudar Toda la televisión Al sistema digital Ya ha habido Por ejemplo En Salta Un concurso Para una frecuencia Principal Y tres frecuencias Secundarias La primera Para calidad HD Es decir De alta definición Y las otras tres Para una calidad De definición Similar A la calidad Que se puede obtener En un sistema Analógico Pero pasados todos En esta división Donde yo En una misma Frecuencia Es decir En un solo canal Por donde antes Yo veía un solo canal Ahora puedo ver Cuatro señales Una con una muy alta calidad Alta definición Y las otras tres señales Con una calidad Estándar Es decir Optimizo El ancho de banda De un canal Tradicional Ahora Gustavo Lo que estás diciendo Me está haciendo Acarra Lo vieron En la televisión pública Cuando vos tenés Televisión de aire Yo tengo una tele Que chequeo Mi casa Que es con aire Con la antena Y tengo dos tipos De televisión pública Una que va con HD Exactamente Y otra que va a la misma Televisión pública Pero en versión En la frecuencia 13 La tenés Y la otra La tenés En 21 No, claro El 13 Todos esos canales Los canales tradicionales Desaparecen Fines del 2019 Tiene que haber Un apagón De lo analógico Por lo cual No puede transmitir Nadie ahí Y eso tiene que Traspasarse a otros servicios Por lo tanto Ahí se van a hacer Controles Y quien esté Transmitiendo Será declarado Ilegal Y será Sacado Fuera del aire Por ejemplo El 13 ¿Va a perder El número 13 Como el canal? Claro El número 13 Va a ser Va a ser una marca Un número artístico Claro Ya por ejemplo ¿Dónde va a ubicar En el 31? Claro Depende de la distribución Que se haga en cada lugar Ya en La ciudad Autónoma De Buenos Aires Están emitiendo Estos canales En sus canales Digitales Y están Del 20 para arriba No sé decir Exactamente En qué frecuencia Pero están Así como 21 22 Claro Bueno Ahí está Ahí está justamente De que vos En una frecuencia O en un canal Tradicional Como el número 20 Donde supuestamente Ves un solo canal De televisión Con tecnología digital Vos podés llegar A tener En ese mismo canal 8 Señales Analógicas O Similares A la analógica Esto te permite Publicar Multiplicar La cantidad De canales Ojo Esto es una opinión Personal Esto también Puede después Traspasarse A Algo que no se ha Discutido todavía Que es la radio digital Esto lleva Gustavo A la muerte De los televisores De tubos De tubos Directamente A partir Si no Los de tubos No van a recibir Señal Directamente Ya estamos Transitando por Tecnologías Donde además Más hoy Se incorpora Internet Internet A través de los teléfonos Smart Directamente O de los Setbox Las cajas Tipo Apple TV O tipo Chromecast Que te permiten Tener también Internet En la pantalla Cuando vos caes Con los oficiales De justicia Si me llevo Todos Quedan afuera Mira La experiencia Que yo he tenido En las últimas semanas La gente En general Ha reconocido La situación Se ha acercado Para averiguar Bien Por ejemplo El caso De En el interior Donde se han producido Casos de Organizaciones No gobernamentales Para poder hacer Las presentaciones Respectivas Tener la posibilidad De Empezar de nuevo Tenés que empezar De nuevo No podés Volver a transmitir Ni en la misma Frecuencia Nada Y empezar A ver Cómo Desandar Ese camino Y andar Un nuevo camino Que es el que Se tendría que haber hecho ¿Cómo manejás vos El 33% Que le corresponde A las organizaciones Sociales De la radio En una capital Como esta Que está infectada Bueno Por eso te digo ¿Cuántas radios De organizaciones Sociales hay acá? 3, 4, 5 En la ciudad de Salta Sí, no Te sobra Un dedo en la mano Bien Y tenés Pero no estamos Usufructuando El 33% De la capital No, no, no Tenés más De 100 frecuencias En funcionamiento Que además Es una barbaridad Para eso vos Lo que necesitas Primero es elaborar Que es lo que se está Trabajando Un plan técnico Donde decís Tal localización Con su área De cobertura primaria Aguanta tantas frecuencias Pero además Algo que Que acá no se habla Se habla solamente De distribución de frecuencias Y hay que hablar De distribución de frecuencias Y de potencias Porque vos podés hacer Un buen trabajo En un plan técnico Donde vas distribuyendo Potencias Frecuencias Y potencias Por supuesto Que nunca te va a dar Lo que existe hoy En Salta En estos momentos Es decir Que dentro del área De cobertura Del Valle del Herma Vos tengas funcionando 150 emisoras Aproximadamente Siempre tenés que decir Aproximadamente Porque te cuento Hay emisores De fines de semana Emisores De determinada A la noche Hora Emisores En la misma frecuencia Y eso afecta mucho Inclusive La economía De los medios Que están bien colocados El modelo de negocio Si yo tengo ¿Qué unidad de negocio Voy a agarrar yo? No, no Como Radio 10 Y tengo 7 radios A la vuelta Que están Yo he hecho una vez Radio Un programa Hace mucho Era un baño Estaba armado En un baño Acá en Salta Era un baño Muchacho Entonces Esa gente ¿Qué es lo que busca? Tener un poco de aire Meter un poco de pachanga Dentro No tienen contenido generalmente Y van y venden Una publicidad A un tipo Por 3 monedas Y bobatra Con todo el apartaje Con toda la responsabilidad De radio Con todos los empleados En blanco Con toda una historia El cambio que hay que hacer Es muy grande Y yo Yo creo Que nos tenemos que sincerar Va a haber gente Que va a sentir tocada Se va a sentir Dañada Y yo por ejemplo En el diálogo Con muchos radiodifusores Le dije Miren muchachos Tienen que empezar A pensar esto Y una de las cosas Que tienen que pensar Es Superar diferencias Dialogar entre ustedes Y asociarse Porque una de las cosas Que nos falta Que difícil Ah bueno Que difícil Son Empresas sólidas De comunicación Si pero que difícil Es difícil Pero a su vez También es Pero bueno Es difícil Porque si se asocian Dos o tres monstruos Vamos a pasar A los grupos Clarín Vamos a tener Un multimedio Bueno En contra No tenemos que ir Pero no hay que dejar Que ocurra eso Pero también no hay que dejarlo Que se pierda Dentro de los propios jugadores En ese juego Bajemos nuestras pretensiones Personales Y nos asociamos Más distributivos Claro Y saben Saben por qué Además Todo esto Porque Si no lo haces Desapareces Si tenés Plan A o plan B No hay otro En estos tiempos Y si porque En estos tiempos Nos tenemos que adecuar A la realidad Nos tenemos que adecuar A los cambios Y algunas cosas No nos gustarán Bueno Vamos a tener que ver De qué manera Morigeramos Ablandamos un poquito Aquellas cuestiones Que nos pueden venir En contra Un medio de comunicación Con fines Lucrativos ¿Cuántos empleados En blanco Tiene que tener? Claro no Eso no está Estipulado Eso es la cual De los requerimientos Pero se supone Que vos tenés Que tener Una programación Que tenés Que tener Locutores Operadores Es decir Cero No puede ser Y no me digas Que cien Porque Te estoy poniendo Una vara muy alta Pero tiene que tenerlo Es la cual La necesidad De cada medio Yo lo que digo Muchas veces Muchachos En realidad Hablemos con sinceridad La peor inspección No sería la nuestra La peor inspección Es la de trabajo Gustavo La última La última ¿Cuándo se habrán devuelto Las propuestas Para presentación De proyectos? Mirá Me decís De Fomeca Se están resolviendo Todavía Las que se concursaron El año pasado Calculo Espero que en cualquier momento Ahora a mediados de año Informen Los nuevos Los nuevos Los nuevos ejes Que cálculos Serán similares A los cinco Del año pasado Si El año pasado No hemos llegado No diste a tiempo No, no, no Bueno hay que prepararse Anticipadamente No, ya estamos preparados Y la base Va a ser la misma De lo que fue La convocatoria Los montos quizás Varian un poquito Para mí Sí, sí Seguramente Van a variar Seguramente Pero la base Es la misma Exactamente Pero bueno Gustavo Yovino Gracias como siempre Amplio lo tuyo ¿Te quedó algo para decir? Eh, un montón de cosas Pero me invitas otro día Otro día Mirá, no tomé Ni un poquito de agua Si quiere Salud Salud ¿Le parece? ¿Se quedó tranquilo? Gracias por la invitación Más o menos No quiero que se vaya El señor Gustavo Yovino Y usted salga por atrás Mándame un mensaje Whatsapp Porque me va a tornar Como que Lo traje muy grande Yo le voy a comentar El doctor Es titular Eh, de una de las materias Que a mí me encanta De radio Y me voy a presentar Por el año Para ser su Eh, ayudante de cátedra Y hay un poco Y hay un poco Les abrí la cabeza Y les insistí Muchachos Lo que conocemos De la radio Y de la televisión Eh No es lo que va A persistir mañana Hay un montón De otras posibilidades Y hay que meterse En eso ¿Sí? Internet Es hoy una plataforma Además Con la posibilidad De generar Productos globales O macro Regionales Que nos dan Muchísimas oportunidades Bien Gustavo Muchísimas gracias En nombre de todo el equipo De Radio 10 No, gracias a ustedes Haber brillado En esta entrevista Muy bien Nos vemos A un pequeño corte ¿Sí? Ya venimos No me haces falta Falta No me haces falta